Este, las nueve de la mañana en punto, está en la línea telefónica Alejandro Domínguez, presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, la AETA. Buenos amigos tenemos en esta asociación, Alejandro. Pues primero un... ¿Perdón? Ah. Vamos. Ya está en la línea telefónica Enrique Vázquez Fernández, él es presidente de la Canaco Servitur. ¿Cómo estás Enrique? Muy buenos días. Jaime, muy buenos días. No soy presidente de Canaco. No, 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 ya. Expresidente de Canaco Servitur Acapulco y hoy pertenezco a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio. ¿Cómo ves toda la situación y todo lo que está viviendo Acapulco? Jaime, mal, pésimo, destrozado Acapulco. Vuelvo a hacer el comentario, el huracán nos lastimó como nunca había pasado al puerto. Está totalmente destrozado, no hay luz, no hay agua, no hay comunicaciones, absolutamente. Pero si hay dos cosas que han seguido afectando fuertemente, una es la rapiña, es impresionante. Es un pueblo perdido, se cuenta que estás en una zona de guerra. El centro, las zonas donde comerciales están vandalizadas totalmente, están vandalizadas, la gente está acarreando. O sea, ya deja que están sacando alimentos o perecederos, están sacando ropa, están sacando celulares, están sacando pantallas. Como nos sucedió hace no sé cuántos años que desventicaron un Costco y que de ahí lo cerraron. Así lo mismo, pero con todos los comercios. Yo ayer fui hacia Coyuca de Benítez a poder cargar gasolina una hora y es impresionante lo que está sucediendo. Y el segundo tema que está lastimando, lo digo yo como un ciudadano más y lo que estoy viviendo, lo que estoy viendo, yo no veo ninguna autoridad ayudándonos, ninguna sola. Y ayer pude preguntarle a una persona del ejército que vive en la calle, ¿Por qué no ejecutan? ¿Por qué no nos ayudan? ¿Por qué no hacen algo? Y dijeron, no tenemos la orden suprema de nuestro comandante. Cuando la dé, podremos empezar algo. Quiero entender que están hablando desde lo más alto de la presidencia de la república y por eso no está. Entonces, yo ayer, te lo cuento, no he visto una sola perro. Guardia Nacional, vi camionetas pasando tres ayer, del ejército vi diez, vi en un espacio, o viendo arena, en la carretera satira de la cuesta, es todo. Pero, entonces, el huracán nos destruyó, la rapiña no dejó algo de pie, pero yo no veo apoyo por ningún lado, no veo ningún solo apoyo. Somos los ciudadanos los que estamos levantando, los que estamos recogiendo. No he ido hacia la zona costera, no puedo hablar de esa parte. Pero Acapulco está totalmente destruido, está totalmente devastado y necesitamos toda la ayuda posible para seguir adelante. Para entender también esto, ante lo que estamos, Enrique, estamos platicando con Enrique Vázquez Fernández, expresidente de la Canaco Servitura y en Acapulco. Enrique, fenómenos meteorológicos muchos, ninguno con estas características. ¿Qué ves? ¿Qué ves para los siguientes meses? Una zona que vive del sector servicios. ¿Qué nos puedes decir de eso, Enrique? No, estamos, estamos a punto, es catastrófico lo que te puedo decir, pero lo digo realmente y creo que mucho, estaba escuchando que ibas a entrevistar a mi buen amigo Alejandro Domínguez, él debe de tener todas las referencias sobre la zona costera, pero es catastrófico, estamos a punto de no desaparecer geográficamente porque aquí seguiremos como un lugar al lado de playa, pero turísticamente hablando no tenemos toda la zona turística, yo tengo un área cercana a Puerto Marqués, está destruido, está destruido, o sea, las segundas residencias de toda la gente de México quedó totalmente destruido, tengo por enterado, por comentarios del mismo Alejandro, por ahí escuché, que el 80%, 90% de la estructura hotelera está destruida o tiene afectaciones graves, no, pues no tendríamos cómo recibir absolutamente a nadie, ni Acapulco vive del turismo, de dónde vamos a comer, de dónde vamos a vivir, te digo, en este momento no hay ningún solo servicio. Yo sé la reflexión, Enrique, un poco de también, yo sé que estamos, y nos dices que ni en eso hay un suficiente abasto o sensación de que se esté logrando primero contener esta crisis que se está viviendo en estas horas, en estas primeras 72, 96 horas después del temible embate de este fenómeno meteorológico, pero yo también reflexionaba y decía, a ver, no va a haber la suficiente cantidad de vidrio, aluminio, material de construcción, madera, mano de obra, vaya, porque todo está destrozado, Enrique, ¿cómo le vamos a hacer? Cuando, cuando, creo que por ahí vivo, tengo un familiar cercano en la ANTA, en la de autoservicios, y están mencionando que por mientras no iban a mandar un solo alimento, ok, lo entiendo, porque el problema es cuando los manden, Jaime, no hay dónde ponerlos, no hay dónde conservarlos, están destruidos, o sea, es una... Ese punto es interesante, Enrique, porque tienes razón, va a ver, estamos llegando a una ciudad donde la temperatura el día de hoy va a ser de 32 grados centígrados, no hay luz, ¿cómo vas a guardar la carne, el pollo, el huevo? Porque en una temperatura así, en unas horas, se te echa a perder. Jaime, te hablo a título personal, los alimentos que tenía mi familia, que teníamos en nuestro refrigerador, ya se echaron a perder hace dos días, hace un día, imposible comerlos, hasta para los animales se los estamos dando. Lo que tenemos en el Estado, nadie se preparó porque no lo tenemos... Y vuelvo a lo mismo, no culpo a las autoridades de esta situación, claro que no, porque es un hecho meteorológico, pero es donde tenemos la culpa cuando ponemos a un arquitecto a cargo de la Secretaría de Finanzas, y cuando ponemos a un maestro de primaria a cargo de una dirección de protección civil, no supo qué hacer, no supo cómo avisar, no supieron decirnos, no tenemos una cultura de educación de cuando llega un huracán. Huracanes llegan 40 al año a Acapulco, somos un lugar que llegan, pero llegan de una de categoría, tormentas, ciclones, nunca había llegado, entonces nadie se pudo casar, ni los que hemos vivido otros huracanes, a mí me tocó el Julián en Los Cabos, 2001, pero ya tenía yo todo el entorno de un Starwood, de un huerto de Regina Los Cabos, mil personas y todos congregados y comandos, aquí cada ciudadano tuvo que cuidar sus pocas o muchas pertenencias, y ver qué hacíamos, pero te puedo decir, en la zona donde yo estoy en el centro, que es una calle muy tradicional, que se llama Lerdo de Tejada, que es atrás del Palacio Municipal, atrás del Zócalo, es un solo sentido y termina en la Quebrada, que es una zona turística 100%, el 70% de las casas que eran de láminas quedaban sin techos, o que tenían palapas, o que tenían estructuras, o que tenían vidrios, se destrozaron. No puede circular un carro... ¿Sí? Uy, Enrique, a ver, se nos fue Enrique, dice que no puede circular un carro, vamos a recuperar a Enrique para que nos siga platicando del testimonio, de lo que vivió, de lo que él ha entrado y ha tenido como conocimiento, desde pues su paso por la canaco servitura ya en el estado de Guerrero, particularmente en Acapulco, pero pues es el sentir, ¿no, Cintia? Es lo que escuchamos y lo que hemos escuchado a lo largo de estos días, pues está rebasado en cierto momento y en cierto modo, en algún ámbito, el tema que tiene que ver con el estado, con la protección, no vemos, por ejemplo, a la presidenta municipal, Avelina López, no la hemos visto ahí dos, tres declaraciones, a la gobernadora, pues también la hemos visto marginalmente ahí, sí entiendo, con el ejército, con la secretaria de Gobernación, en últimas horas, pero la gente se siente sola, y eso también es lo que el gobierno debe de ponderar, ¿no? Entiendo la situación y el tamaño y la dimensión de la tragedia, pero también hay que ver eso. Enrique, recuperamos tu llamada, nos decías que ibas en automóviles, que también la circulación es complicada. No, 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 te hablo del pequeño tramo del centro tal cual de Acapulco, de la zona Zócalo, de la zona centro, es imposible, es imposible para salir, o sea, están todos, siguen los árboles tirados, siguen las láminas, son los ciudadanos los que estamos levantando, los que estamos recogiendo, pero por lo menos a esta zona no ha venido absolutamente nadie. Entiendo, nuestra prioridad es la zona turística, donde va a llegar el turismo, pero, híjole, Jaime, el turismo no va a llegar ahora, ni va a llegar en uno, ni va a llegar en dos, ni va a llegar en tres meses, no sabemos qué va a pasar, y Acapulco vivimos de eso, ¿de dónde vamos a obtener ingresos los ciudadanos de pie para poder seguir viviendo en este lugar tan paradisiaco, hoy destruido por el volcán, destruido por la rapiña y olvidado por las autoridades? Duro, duro lo que nos comentas. Gracias, Enrique, cuídate mucho, que estés muy bien y, pues, abrazo solidario y muy pendiente, ¿eh? Porque hay que trabajar todos conjunto. Vamos a echarle ganas, Jaime, gracias, y aquí estamos a la orden. Cuídate mucho, es Enrique Vázquez Fernández, él es expresidente de la Concanaco Servitur, él está, pues, contándonos su experiencia y también lo que él ve directamente desde el sector servicios, motor del Estado, prácticamente el Estado vive, pues, sí, del turismo vive, de la minería, hay algunos otros productos importantes, agrícolas, pero, bueno, pues, buena parte del porcentaje del Producto Interno Bruto del Estado de Guerrero es el sector servicios y buena parte de ese sector pasa por Acapulco, por el Triángulo Dorado, Acapulcos y Guatanejo y Taxco, que es la parte esencial para eso. De que...